En especial el enchufe inteligente que yo tengo aquí, me gustaría tener muchos más porque son bastante útiles y de hecho este que tenemos a veces tengo que estarlo cambiando de un lugar a otro, así que pronto voy a adquirir más pero ahora se los voy a presentar, es este enchufe inteligente de Rolling Rolling que es una marca con la que trabajo harto, o sea no trabajo pero utilizo bastante aquí en mi hogar y por eso también me sirve porque lo tengo dentro de esta aplicación, igual me gustaría probar de otras marcas para ver cómo funciona pero como siempre les digo, lo ideal es que ustedes traten de quedarse con ciertas marcas y no tener productos de todas las familias que hay porque al final van a tener que tener muchas aplicaciones instaladas en su teléfono y no es lo más práctico, lo más práctico es tener dos o tres o cuatro aplicaciones dependiendo por ejemplo una para las luces, iluminación, una para distintas cosas por ejemplo Rolling trae este enchufe inteligente y tiene los controles remotos, se puede juntar todo eso en uno y viendo que lo mínimo de aplicaciones que uno puede instalar y lo mínimo de hubs por ejemplo que pueda tener dentro de todo lo que necesite, este es el sp2 enchufe inteligente de Rolling, para que sirve un enchufe inteligente? para volver cualquier aparato tonto inteligente, que queremos decir con eso? un aparato que no funciona automáticamente, que no es domótico, vamos a convertirlo en un aparato inteligente, cualquier aparato? no, no cualquier aparato porque hay aparatos que de todas formas necesitan una activación, por ejemplo una lavadora, lo más que la enciendas o la apagas a través de un enchufe inteligente, no va a funcionar inteligentemente, porque de todas formas hay que darle la instrucción de que encienda, que adquiere el programa, pero por ejemplo una cafetera tradicional, una de esas que se conectan y se activan, sirve para volver a un enchufe inteligente, conectamos nuestra cafetera a este enchufe inteligente, le decimos que se encienda desde cualquier lugar en que estemos y va a empezar a preparar nuestro café inmediatamente, una lámpara sirve a conectar un por ejemplo un ventilador, un calefactor o cualquier cosa que se le ocurra que se pueda encender directamente apenas se enchufe, nada programable por ejemplo como les dije, no sirve una lavadora o un microondas por ejemplo, no sirve, a no ser que se pueda dejar programado de antes eso con perilla puede funcionar, no sé si es buena idea tener un microondas conectado a un enchufe inteligente para eso pueden haber otras soluciones, pero en general estos enchufes vuelven inteligentes productos los más básicos que se puede ocurrir, como les digo, una lámpara, un calefactor, un ventilador una cafetera, cualquier cosa de esas que ustedes ven que se puede activar directamente con un enchufe inteligente que funcione a través de un switch por ejemplo dejan el switch encendido y le conectan este enchufe inteligente y lo activan desde su teléfono o a través de un comando de voz o como pueden hacerlo a través de la aplicación específica esta y esto también se puede agregar al asistente de Google y a Alexa también, así que se puede activar por comando de voz este es el que está hecho para Chile específicamente con este, o sea no específicamente en Chile pero este tipo de enchufe que funciona en Chile y funciona obviamente en otros países pero es el tipo de enchufe que nos sirve acá a nosotros, hay de todos los formatos, lo pueden encontrar, hay mucha variedad, yo he visto mucha variedad, a mí esto me ha funcionado bien y como les dije, como les dije, con Brawling, yo ya tengo otro aparato entonces me sirve uno Brawling porque lo agrego a lo que ya tengo instalado vamos a conectarlo, vamos a instalarlo y lo vamos a hacer funcionar para que vean como se instala para eso tengo que buscar mi conector a la corriente que voy a buscar, tengo aquí un conector de corriente de energía tradicional y mi enchufe inteligente vamos a conectarlo tiene el problema que yo me gustaría que esto, como es, está bien avoltado, lo que no es tan bueno para mí imagino que tiene que ser de esa forma pero siempre he querido girar esto debería poderse pero no ha descubierto cómo se hace creo que no se puede y me gustaría que se girara porque por ejemplo a veces me gustaría ponerlo así o así no lo he logrado pero bueno lo conectamos a la corriente y vemos que empieza a barpadear voy a buscar mi teléfono despagó la luz pero vamos a hacer que vuelva vamos a traer entonces el teléfono y vamos a ir a la aplicación de Brawling necesitamos ya no lo tenía instalado pero lo desinstalé para poder agregarlo nuevamente necesitamos resetearlo para que podamos instalarlo de nuevo ahí está barpadeando rápidamente quiere decir que está en proceso de instalación entramos a nuestro aplicación de Brawling ponemos más añadir dispositivo aceptamos los términos que obviamente leemos muy rápido y agregamos un dispositivo nuevo de varias opciones dispositivo wifi tenemos controles remotos universales que tenemos que es el rm pro y el rm mini que tenemos los dos unos smart light switch que también tenemos gateway que también tenemos que es el que controla la smart light sensores no tenemos y aquí está nuestro smart plug aquí hay varias opciones y tenemos que tener la opción que tenemos vamos a ver cuáles son las opciones por ejemplo aquí si se fijan hay unas que dicen us por ejemplo ese sp4 de us sp4 m us es el tipo de enchufe hacia donde está orientado por ejemplo us son de eeuu son europa obviamente y esa forma un cae reino unido o australia etc pero lo que indican es el tipo de conector principalmente vemos que hay altas versiones de de smart plug de brolink este yo lo tengo hace bastante tiempo no lo había podido mostrar en otro capítulo pero lo tenemos hace bastante tiempo diría 2019 próximamente e incluso power strips que son bastante interesantes porque me imagino que se pueden controlar independientemente los distintos conectores así que bastante interesante por ahora vamos a entrar a nuestro smart plug que es este sp2 de hecho dice cl que es chile m no hay ningún otro que sea chile así que no me imagino que lo único que está disponible acá en chile es este sp2 como les digo me encantaría tener un power strip de brolink o de cualquier compañía que me lo quiera facilitar para poder comprármelo obviamente porque me parece interesante poder controlar las cosas de esa forma pero vamos a entrar a nuestro conector que está ahí esperándonos con ese parpadeo entonces aquí está nuestro enchufe inteligente que está listo para instalarse y vemos que dice que compruebe que la luz led estaría por pegar rápido como les dije yo tuve que reiniciarlo ¿para qué? tengo que reiniciarlo porque ya lo he configurado y para configurarlo de nuevo tengo que resaltar el lado de fabric ponemos siguiente y me dice de nuevo que ya no estoy conectado pero le digo que sí dice configurar el dispositivo a la red wifi voy a poner la contraseña vamos a poner conecta ahora y dice que se está conectando a la red wifi de la baticueva en nuestra casa el dispositivo se está conectando a la red wifi en baticueva y vemos que deja de parpadear por acá vemos que deja de parpadear y reconoce al dispositivo aquí smart plug y lo agregamos a una habitación que va a ser oficina que está acá le damos un nombre enchufe usar dispositivo ahora y aquí tenemos las opciones que es un switch un timer y un delay el switch básicamente va a encender y apagar nuestro enchufe y cualquier cosa que esté conectado a él vemos que se prende rojo y quiere decir que está encendido y está funcionando cualquier cosa que esté conectada a él se va a encender obviamente si conectamos una lámpara por ejemplo tiene que estar encendida siempre para que cuando nosotros lo encendamos se encienda igual un ventilador igual un calefactor cualquier dispositivo que conectemos tiene que estar encendido para que cuando lo encendamos efectivamente se encienda la apagamos vemos nuestro timer se añade un timer por ejemplo que se puede poner cuando queramos que se encienda o apague por ejemplo a las 15 horas cuantas veces queremos que se repita todos los días los días de semana los fines de semana custom como queramos ahora está solo una vez por ejemplo si queremos que funcione solo una vez este timer cuando lo activemos se activará una vez y acción se encienda o apaga el interruptor así de simple aquí tiene una opción avanzada que es para dice loopear dos acciones con una duración definida en un específico en un tiempo específico por ejemplo encendemos el switch interruptor por 20 minutos después lo apagamos por 30 minutos y después lo volvemos a encender por 20 minutos y después se apaga de nuevo por 30 minutos y así entre las 8 y las 10 pm así o sea se puede sentir que se da un loop de acciones en cierto periodo de tiempo no sé si lo entendieron espero lo hayan entendido pero es bastante complejo y es para alguna función bastante bastante específico esto del loop o realmente si uno quiere ahorrar energía y mantener una habitación caliente se puede generar que se vaya generando intermitentemente esos son los timers y finalmente un delay que es para ponerlo encenderlo por ejemplo en 2 horas 30 minutos y así o se puede configurar al tiempo que uno quiera hasta 23 horas prácticamente 24 horas se puede demorar por ejemplo yo le puedo configurar ahora y esto se prenda en 24 horas más ese es el delay aquí tiene los atributos y las configuraciones es bastante simple es un enchufe inteligente como les dije lo que hace es encender y apagar sus aparatos que no son inteligentes o tontos como les decimos porque no funcionan a través de nuestros activadores y esto se puede agregar al asistente de google o a cualquier asistente que tengan ustedes y configurarlo de esa forma ese es el enchufe inteligente de Brody funciona como cualquier enchufe inteligente me imagino las funciones y las cosas que se pueden hacer con él también van a depender de la aplicación esta es la aplicación de Brody me imagino que otra aplicación no va a tener las mismas características pero debe ser bastante similar así que dejamos hasta aquí esta aplicación de este enchufe inteligente de Brody espero que lo haya entendido es bastante simple pero en su simpleza está toda la magia de que vuelve inteligente aparatos que no lo son y que nos puede servir para agregar más automatización a nuestro hogar muy entretenido de buscarle funciones por ejemplo nosotros lo ocupamos con nuestro calefactor hacemos que nuestra habitación esté en temperatura cálida desde otra antes de irnos a dormir por ejemplo o nos puede servir para un ventilador en el verano como les dije una cafetera yo encuentro que debe ser muy divertido yo no tomo mucho café de hecho no tomo café pero para alguien que toma tener una cafetera que se puede encender a través de esto por ejemplo dejarlo programado para que en la mañana se prenda a cierta hora y cuando yo me levante ya esté listo mi café o cualquier aparato de ese tipo es bastante interesante como les dije quizás un microondas que de esos que se activan solos a través de una perilla a lo mejor se puede también dejar programado para que nos caliente algo a cierta hora no sé cosa de ustedes imaginarse que utilidad y que ustedes pueden convertir en inteligente gracias a este smart plug o enchufe inteligente de Prolink aunque no es el único que existe hay de muchas marcas enchufe inteligente pero todos cumplen más o menos la misma función y obviamente lo que se puede configurar va a depender de la aplicación ya les mostré lo que hace esta aplicación de Prolink así que espero que les haya gustado esta presentación de este enchufe inteligente en este capítulo de Mi Casa Robot recuerden suscribirse a nuestro canal los que no están suscritos darnos un like compartirnos con sus amigos y seguirnos en nuestras redes como Instagram Facebook y ver todos nuestros videos si les gusta nuestro contenido muchas gracias a todos